de Carlos Tevez que aseguró que le han robado al hincha de Boca la posibilidad de dar la vuelta en el Monumental. Va a ganar el que más fuerte de la cabeza esté, yo creo que eso va a ser muy importante, como bien dijo Martín, hace 40 días que jugamos la primera final, hace 50 días que sabíamos que íbamos a jugar uno contra el otro, imagínate la tensión que llevamos todos, ¿no? Totalmente diferente a todos los partidos porque es una final de Libertadores contra tu clásico rival y creo que es muy difícil comparar con otros finales. Me comprometí con el club a pasar dos años y creo que mi primer objetivo era llegar a los dos años y lo pienso llegar, así que no lo pienso ni ganándola ni perdiéndola, se me pasa por la cabeza irme del club porque creo que tengo un contrato firmado y me gustaría cumplirlo. Parte de lo que ha sido la jornada de entrenamiento de Boca aquí en Madrid a la espera del compromiso del próximo día domingo, un Boca que ahora tendrá descanso en lo que resta del día aquí y que mañana volverá a practicar en este mismo previo y allí hablará Guillermo Barros Esqueloto.